muy buenas de ese bienvenido yo soy mío vir y el día de hoy estamos grabando este videíto para traerlo caliente toda la versión 1.4 las notas del parche que tenemos aquí que vamos a presentar yo sé que ya ha aparecido en internet de todos los voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción de la página oficial de mi joyo donde han puesto la información para este caso yo quiero darle un dato importante que son las fechas para mi país en este caso los que estamos en el servidor de nada básicamente en américa y disculpen mi peinado que esto es todo acabo de entrar en el parche y me vine rapidito a ver qué podía hacer así que bien vamos a la parte del parche donde vamos a hablar un poquito de él y les voy a decir mi opinión lo que pienso y qué es lo que pueden hacer para estar al momento de luego vale ok vamos a ir a las notas del parche que ya las han publicado aquí y vamos a ver algunas cositas vale vista previa esto ya se supone que ya lo vieron hace poquito vale pero ahora vamos a ir a la nueva versión 1.4 vale aquí básicamente les dan un poquito introducción del juego sí de cómo deben descargar las cosas cuando va a iniciar pues el parche llamémoslo así actualmente en este momento que hoy y que es domingo el día 14 ya nos han dado lo que es la pre descarga ya lo pueden hacer desde este momento el que esté este vídeo en línea y aproximadamente llevará como una hora si no es que más desde que ya está la la pre descarga vale de todos modos la actualización va a empezar el día 16 y que vendría a ser un día martes y un día martes a las 4 de la tarde con una duración aproximada de 5 horas o sea que básicamente a las 9 de la noche en méxico estará porque yo soy de méxico usted estará teniendo acceso al juego vale con lo cual como siempre se va a actualizar el cliente aquí les dice cómo tienen ustedes que actualizar si son de playstation si son de pc si son de ios o android etcétera vale y como siempre cada vez que se hace una actualización de este tipo y les van a regalar 300 proto gemas vale muy buenísimas para los que quieran jugarse en el banner de 20 o en guardar para rosaria o tatal aunque no le veo sentido grabar guardar tanto para rosaria porque rosario es un personaje de cuatro estrellas o sea que va a salir casi siempre sí o sí o segura en por lo menos en las primeras 50 tiradas vale es decir en los tirando cinco veces de 10 o tirando 50 tiradas individuales parece que probablemente salga en eso no creo que tarde más en salir pero pues bueno nunca se sabe que igualdad y más si la quieren sacar con constelaciones que tengo entendido que son muy buenas bien después de haber obtenido esas 300 proto gemas siempre y cuando no se alargue más de 5 horas en caso de que se alargue para ahora o fracción es decir que se alargue 1 2 3 minutos después de esas 5 horas que nunca ha pasado hasta el día de hoy mejor yo gracias a dios te van a regalar 60 protegemas más vale bien inclusive aunque el mantenimiento tarde menos de 5 horas igual le van a regalar 300 porto gemas pero ya no ganaríamos el extra vale así que son buenas y malas buenas noticias hasta cierto puntuales dice hay que obviamente aquí les pide para que puedan ser elegibles para el parche etcétera para todos los contenidos que vienen tienen que ser arriba de rango 5 vale como mínimo aquí en la actualización viene la nueva personaje que rosaria la beata impia aquí me dice de que cuál es su visión que es crío es básicamente hielo el arma de tipo lanza les va a hablar un poquito de sus habilidades si de ahí nos va a hablar del equipamiento que en un momento más les voy a mostrar o aquí por aquí lo debo de tener si no me acuerdo si acá están vale entonces volvamos a la parte donde tenían que ver esto vale te les muestro las armas y todos los detalles ok bien dicho de aquí les van a poner algunos equipamientos de armas como por ejemplo las cinco estrellas que la nueva la energía del fin el este de la oscuridad que es una espada el vino y poesía que son catalizadores que ya aparecen en línea también se los voy a dejar por ahí en la descripción del vídeo si les voy a dejar esta información si la quieren ya ver y saber un poco más del arma y si quieren saber pues más del arma en español pues me dicen con mucho gusto yo la buscaré que traducido en español y se las voy a traer de todos modos vamos a tratar si ustedes lo piden trataré de hacer un vídeo donde hable de estas armas vale de todos modos hay mucho contenido en mi página sobre genshin impact si quieren saber algo o preguntar con mucho gusto tratar de contestarles no soy el mejor haciendo este trabajo hay mucho mejores que ya probablemente ustedes los conocen los mejorcitos que se dedican a esto y tienen las posibilidades de pagar todo para obtenerlo pero en mi caso no lo hago por gusto y porque me llama hacerlo vale bien aquí les habla de que viene perdón que si me estaba yendo ok las armas en el lado equipamiento la que si tienen que tener ustedes pendiente es esta que se llama oda de las flores de viento sí que es la que nos van a dar por participar en el evento encuentro con las flores de viento que ya igual les habló un poquito de esto en todos modos aquí les voy a dar un vistazo rápido si he dicho esto después del inicio de la 1.4 que esto desde el inicio 24 que va a ser el día desde el inicio de la versión 1.4 hasta perdón aquí hasta que termine el 14 el 7 por cierto este evento de el encuentro de las flores va a comenzar el día viernes de méxico es decir el día 19 si iban a dar proto gemas van a dar libros van a dar algunas gemas de voces y nos van a dar esta arma de viento vale y vienen por fase o sea que va a durar bastante el evento ya bien dicho esto van a dar también el gachapón de encarnación divina que es donde van a venir esas armas exclusivas y obviamente aquellos que tienen a gachapón de armas y tengan las posibilidades pues bueno son armas que a lo mejor probablemente una de ellas son buenas hay hecho hay una que es buena para ver no sé si es el nuevo arco o es el arco de cinco estrellas no recuerdo cuando los dos pero sé que hay una que es buena para haber algunos youtubers han propuesto que fuera para haber dicho esto también el arma falta aquí quizás un arma que aquí ya nos están diciendo que es el arma del cazador del callejón que es un arco aparecerá en el siguiente bachapón es decir aparecerá en el gachapón de tartaglia vale que es el otro que va a venir el nuevo evento que en este caso es el de la festival de las flores de viento que ya hice un vídeo sobre esto y de hecho lo hizo antes de hacer este vídeo porque me va la atención es un evento que quizás le llaman en las citas de genshin impact pero bueno es un evento que de los que ya conocemos que son para legendarios que nos dan cositas extra y siempre pónganlo de ese punto que nos va a dar en este caso proto gemas y otras cosas nunca está de más de las protemas duración de la fase jugable la primera fase va a empezar el día 19 como dije a las 9 de la mañana y va a terminar va a terminar el día 5 es decir todos van a terminar casi el mismo día el día 5 de abril la tenemos aproximadamente un mes si no estoy contando más medio mes para terminarse allá para esa altura ya todo el mundo lo va a haber terminado igual lo mismo con la duración de la fase de canje es decir terminando la fase de que terminen todas las las fases son cinco fases por cierto ahí abajito lo debe decir si no mal recuerdo lo leí y básicamente la duración de la fase de canje va a terminar hasta el día 12 ya para esta altura todo el mundo debe haberlo cambiado vale reglas de elementos que les dice un poquito las reglas de eventos para obtener compones la verdad porque los cuales vamos a poder comprar hacer este evento nos va a dar los compones con los cuales vamos a poder comprar el arco escoda de las flores de viento arco corona de la seguridad el objeto de refinamiento viento visible inclusivo para el arma oda a las flores de viento entre otras cosas por cierto este arco de nivel 4 creo que es estrellas cuatro estrellas saber dónde está aquí lo vi si aquí está el de 5 fila una carta hasta arriba acá está las flores creo que es de 4 castas de 4 estrellas se va a poder refinar a 5 lo cual ya desde ahí buena vista de que sea un buen buen arma caso muy pocas las armas que la mayoría de la gente normal o free to play como en mi caso puede lograr a 5 estrellas y recuerden no es lo mismo tener un arma de 5 estrellas nivel 1 que tener un arma de 4 estrellas a nivel 5 vale hay una gran diferencia en ese sentido ahora si comparamos las dos a nivel 1 una de 5 estrellas de 4 posiblemente la de 5 estrellas además saldrá más rentable pero si comparamos una de 5 estrellas sin refinamiento con una de 4 al refinamiento 5 ya hablamos de otras cosas mayores vale habrá más eventos disponibles entre versión 24 estate atento vale estos son los eventos como tal aquí les dice las protegemen lo que va a haber experiencia en persona esto ya lo dije en mi vídeo anterior así que no tiene caso que lo repita vale vamos a ganar cosas con el nuevo sistema después de la expresión punto 1 nos van a meter el sistema encuentro este es para qué nos metan más personajes en este caso ya sabemos que son bárbaros no el chung yun y bn que es lo mismo que están haciendo lo cual se va a expandir no solamente la versión 1.4 se va a expandir hasta la versión que ellos deciden es decir hasta que todos los personajes decidan o le vayan metiendo extra los van a usar como extra para mantenernos entretenidos con un contenido vale para alcanzar el rango 26 podrá bloquear la llave legendaria se consiguen completando cargos del día con cada ocho cargos podrás obtener una llave o sea básicamente está ojito aquí porque esto quizás no lo dije en mi vida anterior y yo lo mal confundí aquí son es decir cada dos días nos van a dar una llave y necesitamos dos llaves por por escena o escenario de cada uno de los personajes o sea que básicamente tendríamos un escenario por semana aproximadamente para cada uno de los personajes haciendo cuatro semanas en total para poder completar a todos ellos vale así que un poquito con esos detalles vale nueva historia obviamente nos van a dar al conte obviamente por aquí nos explica de que va la misión que es donde vamos a poder enfrentar al nuevo p nuevo enemigo sí que es como el que ya vimos que está relacionado con el orden del abismo y que está relacionado con la última misión que hicimos con el personaje que se supone que acompaña acompaña a la hermana de nuestro personaje principal ya sea que hayas escogido el varón que acompaña a la hermana y ese que haya escogido a la hermana acompaña a la hermana vale que es el arconte no sé qué dejar con él el abismo no sé qué al asesino de abismo lo que sí vale las misiones del mundo conforme a fans obviamente esto es interesante conforme avancemos en las diferentes fases del festival se declaran consecutivamente ocho misiones del mundo exclusiva relacionadas con el festival esto ya lo habíamos hecho en yube básicamente son misiones que tienen que ver con el evento nos van a mandar a hacer algunas cositas y nos van a dar moda experiencia y otras recompensas como lo son las protegemas vale otros contenidos nuevos monstruos élite en este caso es el emisario del abismo así se llama el personaje el enemigo nuevo que posteriormente ellos han dicho para aquellos que no vieron mi vídeo donde dice el en vivo del parche cuando lo presentaron de manera superior el emisario del abismo en algún momento va a regresar como un jefe como lo es tartaglia o lo es el lobo del norte a ojito con esa parte los globos como nativo en festival así como eran las linterna pues las vas a poder hacer con cierto material me imagino y las vamos a poder lanzar al cielo como se hacía con las linternas que hicimos que al fin de cuentas es algo que no nos servía para nada vale nada más que para ver cómo se iba hacia el cielo de la linterna van a ver nuevas recetas estas nuevas recetas están basadas en la en la cooperación que ha hecho que en toque frank chicken con un chip impact allá en en japón y que ya en japón o china no recuerdo dónde exactamente y pues como ya saben se volvió un problema ese ese evento porque todo mundo fue y cuando la pandemia es muy complicado vale la nueva tarjeta esto ya lo habían dado es como en el caso de esta muchacha como se llama de ahí lo vuelvo a decir se me fue el nombre como el último personaje que dieron me va el nombre de fuego como juntado pues ya también van a dar las de rosaria vale eso es sencillo es algo que no nos sirve como tal más que para verlo vale nuevos logros añadidos en la maravilla del mundo y estos nuevos logros si nos van a servir porque son como misiones o cosas que podemos hacer pero que nos dan productos de más así poquito con esos nuevos logros logros añadidos porque porque son productos de más extra para los que queramos conseguir cosas a través de protegemos como personas en nuevo etcétera transmutador paramétrico ahora aceptan minerales esto es en cuanto a él el aparato este con el cual transmutamos y nos da cosas así que no nos dieron en la 1.3 si no mal recuerdo y con lo cual podríamos conseguir algunos materiales como libros como piensas si no mal recuerdo para mejorar armas etcétera vale ese pues realmente no es la gran cosa y ahora acepta minerales yo creo que nadie va a usar minerales puesto que esos minerales son importantes todos los minerales son importantes y van a agregar dos nuevos personajes como son chance y leo el cual va a vender papas azúcar queso por lápiz y electrocristales en lío y van a agregar a hoy la del iv nuevos productos que tenemos a ver el manzana sortiste pescado y caracolas esterales de aquí quizás los llamativos son electrocristales y con lápiz y de acá sería caracolas y solcetias supongo y porque son minerales para mejoras de personas en el caso de las caracolas si no me equivoco es para tratar de las solcetias son para sin que si no me recuerdo si no me equivoco corríganme el core lápiz es para el arco en tejeo si no me recuerdo y para son yo creo que también lo lleva entre otros personajes y los electrocristales sirven para hacer pócimas si no me acuerdo aquí en el transmutador pócimas para hacer más daño electro si no mal recuerdo vale hubo algún otro tipo de daño pero no recuerdo exactamente en este momento el sistema nueva función de nivel de mundo tras alcanzar el mundo 5 se desbloqueó la acción de rosado que este es para aquellos que una vez alcanzado la aventura 60 la experiencia que este es para aquellos que por ejemplo no han logrado subir como tal su nivel en bien de personaje en el mundo y tienen muchos problemas para enfrentarse a enemigos de nivel más alto porque porque han querido subir a todos sus personajes y pues se han encontrado con el problema de que tienen un personaje con muy bajo nivel y no tienen recursos para poder enfrentarse a ellos debido a que han repartido su recurso en todos los personajes y no se han enfocado en hacer un equipo de cuatro personajes bien hecho vale para luego posteriormente subir otros ya igual aquí en el rango de ventura máximo que este es una burrada porque realmente ya a partir del 55 es muy difícil conseguir experiencia una vez alcanzado el rango de aventura 60 la experiencia de aventura obtenida será convertida en mora vale ratio 1 de experiencia igual a 10 de mora una basura realmente no es nada ya 10 mora 10 demora por una experiencia no es nada o al menos no cuestión que sea mucho pero para que llegue a 60 todavía nos pela galleta inclusive los que le meten dinero les pela galleta cuando mucho a mí que yo soy jugador constante de genshin todos los días apenas voy a llegar a nivel voy a la mitad del nivel 55 y los de las personas que conozco que son más altas o youtube el conocido apenas lleva el nivel 56 a un cuarto más o menos experiencia o la mitad o sea me llevan un nivel encima del mío o sea aún así con eso les cuesta bastante trabajo el modo un multijugador van a agregar ver las animaciones inactivas de los personajes de tus compañeros y ajustes y optimizaciones a ver esto de aquí no podrán ver las animaciones inactivas aunque eso no son agregados estos visuales el espiral del abismo después la expresión 24 a partir de la primera vez que comience la renovación de la mención del lunar sus dos fases serán la siguiente fase de una ventosa los personajes tienen un aura de viento que aumenta su ataque en 60 por ciento por cada enemigo que entre en el aura el bono de ataque disminuyendo un 25 por ciento cuando haya cuatro o más enemigos en el aura del bono de ataque desaparecerá luna celeste tras golpear a un enemigo con ataque descendente los esto ya estaba prácticamente el tiempo reinicio de espiral del abismo y la bendición de la luna abismal no han cambiado ocurre el primero el primer y el décimo sexto al día de cada más respectiva se sigue siendo igual optimizado el límite de resina concentrada se podrán esto sí es bueno para aquellos que por ejemplo trabajan y no pueden estar pendientes dos veces al día de genshin impact como mínimo pues bueno dejan su consenso su resina concentrada y se vienen al día siguiente a hacer aunque esto de la resina no resuelve lo de el problema de por ejemplo los jefes de nivel cual es de que te pide sin a 40 por qué porque tú hacen la resina concentrada y aunque cueste 40 no la puede gastar en los jefes ese es un problema que considero que genshin o los creadores de genshin mi joyo tienen que hacer o resolver porque porque la la resina concentrada no 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 se puede usar como tal para estos jefes vale entonces es muy complicado si tú haces esta resina pues ya no puedes enfrentar eso jefe y se pierde la oportunidad de mejorar a personajes por esta cosa entonces tienes que estar pendiente de la resina entonces esa parte hay que tomarla mucho en cuenta para los de mi joyo que lo corrijan vale si es bueno pero a la vez no resuelve el problema que acabo de decir dice el orden de los objetos tienen los objetos más valiosos aprecian primero una lista no basura lo optimizado el orden de objetos obtenidos los objetos más valiosos aparecian primero esto depende cómo lo haga el sistema puede ser bueno o puede ser malo porque el juego te puede decir ok este producto tiene bueno tiene cuatro stats por lo tanto es más valioso pero a lo mejor esos cuatro estas son un poco o no sirven y con lo cual pues básicamente no es tan bueno el sistema es algo que lo hayan optimizado muy muy bien con referente a qué es lo que van a considerar como bueno y valioso vale el modo de cocina de bloquear el modo cocina automático pero se usan modo de cocina manual eso no lo haya sentido está bien como está nunca me ha afectado casi nadie usa la cocina deberían mejorar la deberían dar quizás algún jefe que realmente valga la necesidad de usar usar eso en la cocina los alimentos porque porque por ejemplo a partir después de los electro cristianos electrónicos de los cubos eléctricos que hubo la última vez por lo menos yo sí necesité comidas en algunos casos para poder hacer parte del evento y aún así no lo termine me quedé en el 18 de 20 así que esto de cocina pues sale sobrado he utilizado los desafíos de la espiral los desafíos podrán realizarse en mitad de la etapa los efectos eso de esto de reiniciar la etapa me parece muy bien vale porque no tienes que volver a pasar todos los pisos sino nada más empiezas del piso que te quedaste los efectos de resonancia elemental podrán visualizarse en la interfaz de configuración de equipo añadido la opción de abandonar la opción antes de entrar en el siguiente piso al cocinar el sistema recordar el personaje que mencionaste la última vez ok optimizada la expresión de shao al activar una violenta ok cuando la cámara entre nosotros lo que utilizaba debía básicamente esto ya son estas son notas del parche vale esto ya son para mejorar se modificó la voz de amber se juntaron los audios chinos y japonés el labio en inglés añadido audio chino para algunos personajes audio diálogo combate con el jefe de oceanidad esto es para el nuevo evento y estos son otros adjuntes ajustada la apariencia de rosarias aquí está papá mira aquí ya dicho le mocharon los senos a rosarias preparado el error por el que cuando algunos personajes atacaban y no acertaban en el objetivo después de quedarse en estado en activo podrían usar un ataque descendente nota estudiaremos otros factores puedan influir en este tipo de error ajustada a la apariencia de rosarias pucha ya se las quitaron vale y en cuanto a eventos chicos tenemos aquí a partir de aquí vale el pase batalla de siempre de toda la vida no lo han cambiado igual viene el día a ver va a tener una tarjeta exclusiva que a todo mundo le pela realmente no les interesa o sea no vale la pena gastar los 500 pesos por eso si es mexicano después del enseñamiento de la versión 1.4 hasta el día 12 o sea básicamente va a estar a la haber alcanzado el rango de aventura 20 y diferencia para lo que esto es el mismo pase batalla toda la vida no hay algo como tal mejora el paquete de apoyo aventurero 4 el paquete instructivo aquí dice qué cosa traen estos paquetes son más y por ciento descuento por tiempo limitado 680 cristales después del descuento sólo quiere un máximo de cinco veces esto es para si realmente te sirve pero nadie lo va a usar eso al menos yo no lo daría no le haya sentido puedo sacarlo casi todo en el juego nuevas misiones legendarias encuentro primera parte esto ya lo pide en mi vídeo o sea que no hay necesidad de verlo vale la madre que obviamente ese rango 26 para poder sacar las vale esto ya lo hablamos un poquito el gachapon de encarnación que es el de las armas aquí tenemos el arma energía y las otras armas aquí viene en la descripción que esto aquí vendiendo a la descripción del arma pero bueno no la dan en este momento después la vamos a leer y las traigo y hablamos un poquito de ellas y va a venir junto con arma promocional elegía del fin hoja afilada celestial espada ligera este nivel 5 que debe ser esta que está aquí y que está creo que ya existía si no pues ya está estalló en la oscuridad vino poesía gran espada favor news arco favor news perdición de gran perdición del dragón lanza este está creo que sirve para ajustados una de las mejores lanzas para votados arco favor nio y gran espada estos son para ser críticos o cuando haces críticos genera este partículas vino y poesía esos son nuevos y destelló la oscuridad también son nuevos vales son este 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 son nuevos estos perdón son este este y este creo que son nuevos nada más los demás ya existían vale ahí dice acá abajo a bueno de siempre durante la venta de obtener exclusivo lo puedes obtener ok viene engancha por joda de cáliz de aquí chicos si pueden sacar a 20 y sáquenlo sirve muchísimo sirve muchísimo así de simple si no pues si les sale sacar oso también es una buena opción es muy buena yo lo estaba probando muy buena y no él no la subestime no se sientan mal si les toca no el nobel c6 es muy buena yo la tengo si pega unos por rasos que te deja un poco tanto lo único quizás el problema es que necesita de otros personajes para generar partículas pero eso lo puedes resolver usando a venet siempre y cuando lo tengas a venet de recolector de partículas u otro personaje no necesaria venet después de servir no el el razor pues no lo tengo pero no ha jugado mucho con él salvo para sacar minerales rápidamente porque con su ataque cargado pues rompe minerales muy rápidamente como lo hace este también el arconte geobal y en cuanto a sacar rosa pues bueno la carretera buena ya lo había dicho anteriormente vale evento gastronomía esto no viene la información en la primera globeler evento de inicio de sesión acumulado gastronomía exótica y durante el evento acumula siete días de inicio de sesión para obtener 300 protogemas después lanzamiento a básicamente esto es el evento de todo el tiempo vale que nos dan pues cosas por habernos conectado siete días o sea una semana son 200 protogemas 300 protogemas en general por lo cual está bastante bien para aquellos que vamos vayan empezando o las necesitan o quieran sacar a 20 y quieren sacar otro personaje así que bueno chicos vengo a la pantalla principal y eso serían todas las notas del parche hasta ahorita disculpen si me he llevado 24 25 minutos pero pues quería hacerlo bien el vídeo para que ustedes lo vieran como tal si quisieran saber algo más de las armas o sea algo más de los eventos próximamente se los trae yo soy bichico me despido y si quieren dejar algún comentario compártanlo pregunten y yo trataré de responderles igual si quieren que les traiga más información específica sobre las armas sobre cómo van a funcionar cómo van a trabajar etcétera me lo piden con mucho gusto trataré de hacerlo yo soy bichico me despido y nos vemos hasta la próxima salven a su prensa de hecho muchas ganas a su estudio y nos vemos bye